Amigos lotoneros bienvenidos a una video receta más vamos a hacer una especialidad asiática realmente algunos dicen que es de vietnam otros dicen que es chino el chiste es que es delicioso saludable nutritivo y aquí estamos echándonos un mautai que prácticamente es como sake es un vino de arroz chino asi que ting out entonces primero esta es obviamente una receta que como ustedes saben le meto de mi cosecha entonces lo que yo hago es vamos a triturar un poquito de cacahuate vamos a juntarlo con un poquito de jengibre y estos chiles es un chile que pude conseguir por ahí en cambodia que prácticamente es como si fuera es un chile seco no y allá se le llama bird's eye o este ojo de pájaro entonces el sabor es muy parecido al de un chile de árbol y para poderlo triturar un poquito mejor me voy a ayudar con un poco de aceite de aguacate un poquitito ahí le metamos con eso hacemos pues más o menos lo que tienen que tener es como una pasta porque porque esa pasta es la que va a condimentar todo lo demás que lo demás que tenemos acá de verduras y del cristal roll entonces por acá dejo mi pasta y ahí la dejo muy bien ahora sí los ingredientes que necesitamos son esto es la hoja de arroz esto realmente lo único que la vamos a poner es un poquito de agua para que la podemos moldear lleva calabaza fíjense lo fino que tiene que estar picada zanahoria albahaca germen de soya un poquito de menta y eso es todo entonces voy a poner un poco de agua aquí en este plato este plato voy a sacar una hoja ahí está rota y la sumergimos cuánto tiempo cuando ustedes sientan que ya como se empiezan a parar pero más o menos son como 30 segunditos no están muy como que se anda que menos para mí gracias por la montaña a coger un poco de lo que vamos a dejar es un espacio como de una pulgada para después doblarlo y que no se nos vaya a salir el contenido pues cogemos un poquito acuérdense estamos pintando queremos buscar contrastes no nada más visuales sino también contrastes en texturas y en sabores ahí tenemos los vegetales una hojita de albahaca la albahaca aunque no lo crean muchos pensamos que es nada más italiana pero nuestra gente de allá de Asia Vietnam utilizan mucho germen de soya a mí me gusta mucho la combinación que hace la albahaca con con la menta entonces vamos a seleccionar unas hojitas de menta que barba empiecen a degustar desde ahorita la frescura de los ingredientes y ahora sí ahí viene el toque especial que es esta pasta de cacahuate con chile y jengibre que le vamos a poner un poquito arriba muy bien excelente ahora como vamos a doblar esto primero como si fuéramos a hacer una quesadilla si se fijan no sé si el ingeniero hizo el zoom in indicado pero yo hice como las mismas partes las maneje en un lado y las otras del otro entonces yo ya sé perfectamente donde darle el corte para que pueda ser comestible ustedes ya nada más lo presentan así ahora el almidón es lo que hace que pegue entonces una vez que esté así perfecto van acomodándonos en su plato para poderlos manipular y servir perfecto ahora como vamos a preparar la soya la soya a mi me gusta utilizar soya baja en sodio y le vamos a poner un poquito de mirin que es saque dulce para cocinar luego y ahora sí mi cara guapa y aquí el tal cuando pruebo una de estas delicias vamos a ver de que se trata vamos a ver la albahaca y la menta hace todo y el chile la verdad es que le añade un un saborcito picante que abre las papilas degustativas para las papilas degustativas para que haga una explosión de sabor amigos rotoneros yo me quedo comiendo esto saludita por allá cualquier duda comentario con el ingeniero y quédense con esta receta porque es saludable nutritiva y deliciosa sobre todo compártanlas con sus seres queridos hasta luego y y y y y